Conocéis la actividad que estamos haciendo desde la Biblioteca Nacional de España durante la emisión de la serie. ¿Ya está? Venga, pues empezamos. Bueno, pues imaginaos un lunes a las 10 de la noche, ya está terminando el telediario, el tiempo, si nos asomamos a Twitter vamos a ver un montón de cuentas que ya están conversando y comentando alrededor de esta serie, están expectantes, impacientes y la Biblioteca Nacional de España, pues en ese momento se sienta delante de la televisión, ha estado, lleva un rato ya monitorizando lo que está ocurriendo en las redes, que se está contando en Twitter sobre la serie y se une a esa conversación y comenta sobre la serie. Y no solo comenta, sino que además establece conexiones y relaciones entre seguidores, fans y gente interesada en esta serie. ¿Qué comentamos? Pues básicamente lo que hacemos es ofrecer las obras que tiene la institución que permiten de alguna manera atestiguar lo que se está produciendo en esa trama histórica. Pero bueno, más allá de todo, de lo que pueda ser un fenómeno de segunda pantalla, lo que realmente está haciendo la Biblioteca en ese momento es participar de un universo transmedia, en el que hay un contenido que genera la propia serie, que es una narración que se expande en diferentes canales, diferentes soportes, que se alimenta del contenido que generan los usuarios y la Biblioteca Nacional, bueno, pues se configura, es partícipe, digamos, de todo eso y se configura como un agente más que va a generar también contenido. De alguna manera, el papel que hacemos un poco es expandir ese relato que propone la serie, que emite la serie desde el punto de vista bibliográfico y documental. Bueno, la Biblioteca Nacional tiene en estos momentos 30 millones de objetos digitales, tenemos toda la producción audiovisual, documental, bibliográfica de este país que se ha ido formando a lo largo de 300 años y eso nos permite poder, de alguna manera, atestiguar o documentar cualquier acontecimiento histórico. Entonces, nosotros, bueno, pues hemos visto que esto podía ser una oportunidad para acercarnos a nuevos públicos. Los objetivos que tenemos con esta acción, pues se alinean un poco con los objetivos globales de la Biblioteca Nacional. En primer lugar, lo que queremos es invitar al mayor número de personas posible a que conozcan las obras y los autores que tenemos en la institución, porque uno de los objetivos de la Biblioteca Nacional es difundir el rico patrimonio que conservamos. Entonces, bueno, pues es un objetivo de difusión y mediación de la cultura. Además, también nos interesa mucho proporcionar, al poner todo esto en contexto, poner la obra en contexto, de alguna manera proporcionamos, pues, instrumentos o, bueno, un poco, una manera de comprender mejor, de que el usuario comprenda mejor la obra que conservamos, ¿no? Además, otro de los objetivos es acercarnos a nuevas audiencias, a gente que a lo mejor, pues, no es un usuario de la Biblioteca Nacional de España, quizá es un usuario interesado por la historia o, bueno, un consumidor cultural, pero que no nos conoce y, bueno, pues es, como decían los compañeros de Ciencia en el Bar, es ir hacia donde, al lugar en el que están, ¿no? Y, por último, pues, conseguir ser relevantes en las entidades culturales, en general, al ser grandes generadoras de contenido, pues, han tenido muy fácil, de alguna manera o de forma natural, el ofrecer los productos y servicios que tenemos en aquellas personas interesadas en la industria cultural, ¿no? Pero cada vez, bueno, pues es más complicado y, bueno, pues hay que generar un contenido que sea relevante y que interese y que atraiga, pues, a nuevos públicos, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues hacemos un trabajo de curación de contenidos en un, pues, en una colección de 30 millones de piezas documentales donde hay libros, mapas, audiovisuales, prensa, bueno, pues, de todo eso, lo que hacemos es evaluar el contenido del siguiente capítulo. Realmente no tenemos mucha información, pero, bueno, con una serie de pistas de las sinopsis del siguiente capítulo, pues evaluamos un poco qué tenemos en nuestros fondos y qué podemos extraer de ahí o seleccionar para que eso, en el siguiente capítulo, pueda testiguar de alguna manera lo que se está contando. De todo eso, pues, lo que obtenemos es un guión curado, digamos, que nos va a servir para ponerlo en valor el día de la emisión del capítulo y lo que hacemos es un poco acompasar la emisión de tweets al ritmo de la serie, ¿no? Lo que nos gusta es un poco el ofrecer el documento en el momento en el que se está viendo en la serie, ¿no? Y luego, además, bueno, pues, hacemos, pues, esa interacción con la audiencia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué resultados hemos obtenido de todo esto? Pues, la verdad es que son bastante satisfactorios. Hemos conseguido, sobre todo, visibilidad de la marca BN y también un mayor tráfico a nuestros sitios web, sobre todo, a la Biblioteca Digital Hispánica, que es, digamos, ese repositorio de colecciones digitales que son las que nosotros ofrecemos durante la serie, ¿no? Podríamos decir que es un éxito o no es un éxito. Bueno, pues, en la medida en que estamos consiguiendo los objetivos de la propia institución, sí que es un éxito. O sea, no sería un éxito si solo estuviéramos consiguiendo nuevos seguidores en Twitter, ¿no? Ese no es el objetivo de la Biblioteca Nacional, es que demos a conocer el patrimonio que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, sí que lo estamos consiguiendo. Y creo que, por último, sí, he recogido, bueno, pues, en este año de experiencia, pues, unas cuatro claves que creo que pueden replicarse, digamos, en otras instituciones, ¿no? En primer lugar, la estrategia, el alinear toda esa actividad que hacemos en redes sociales con lo que esa institución tiene que alcanzar como objetivo global, poner a las personas en el centro, o lo que decíamos, de acercarnos al usuario allí donde esté, para ofrecerle un contenido curado, seleccionado y, sobre todo, una de las claves que me parece también muy relevante para el futuro, para cualquier, o incluso para plataformas nuevas de contenido efímero tipo Snapchat, es la narración digital, ¿no? El que guionicemos, o sea, el que saquemos todo ese rico contenido que tenemos todas las instituciones culturales, que tenemos una mina de colecciones artísticas, patrimoniales, bibliográficas, y lo, bueno, pues, lo pongamos en contexto, y ese poner en contexto te permite, al final, pues, crear experiencias y emociones también con el consumidor cultural. Y, bueno, pues, nada, esto es un poco lo que quería contar. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Preguntas para Ana? ¿Algún ministérico? Yo tengo una pregunta. Ahora es más fácil porque Televisión Española no mete 7.200 millones de anuncios en medio de los programas, pero supongo que tenéis una persona lanzando los tips en tipo real que no están programados por si acaso. Eso es, o sea, la programación sería muy arriesgada porque podríamos hacer spoiler o no encajaría el documento con lo que se está contando. Entonces, se hace en tiempo real. O sea, hay una persona que está viendo la serie y sobre ese contenido que se ha preparado los lanza en el momento en que eso se produce. Eso, sospechaba. ¿Alguna pregunta más para Ana? Pues nada, muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias.